Es importante que se aclare que hay voluntad política para conocer todo lo relacionado con el lamentable caso de Ayotzinapa. Hay instrucciones para que no se oculte información, que no se proteja a nadie y están ayudando todas las instituciones del gobierno federal, está ayudando la Secretaría de la Defensa, entregando toda la documentación, los archivos, los investigadores están teniendo acceso. No conozco esos documentos, conozco otros. Ten cuidado, porque si tomas como referencia, como fuente al universal, puedes caer en desinformación. Pero muestran los documentos, señor presidente. Sí, pero yo también te puedo mostrar otros documentos. Pues como periodista me gustaría tener acceso a esos documentos. Que te los entregue Alejandro Encinas, porque no tenemos nada que ocultar, el que nada debe, nada teme. Y nosotros lo que buscamos es saber dónde están los jóvenes y es nuestro compromiso con los padres. Y desde luego que los conservadores, los que no nos ven con buenos ojos, quisieran que fracasáramos y que no pudiéramos cumplir el compromiso que tenemos con los padres, las madres de los jóvenes, los jóvenes de Ayotzinapa. Pero estamos trabajando todos los días y no hay impunidad para nadie, ya no es el tiempo de antes, cuando se protegía.